democrática. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Betetas. Tiene la palabra el congresista Mulder, se le recuerdo a los señores congresistas que han aceptado reglas para este debate cinco a siete minutos, por favor, a fin de que puedan hablar todos los que están pendientes en la lista. Congresista Mulder. Presidenta, tratando de acceder a su invocación, que ningún otro parlamentario la ha cumplido todavía, lo que se refiere al tiempo, yo quisiera sentir, exteriorizar ante los colegas parlamentarios y la opinión pública, el sentir personal que tengo de estar aquí, me da la impresión de que estamos en medio de una discusión completamente bizantina, en el sentido de que nos están llevando a debatir temas que son muy polémicos, y como se ha señalado ya por parte de algunos parlamentarios, mientras el país está en otra cosa. No estamos haciendo política, estamos simplemente siendo llevados de las narices a debatir temas sumamente polémicos, nada más polémico que la política, y distraernos de nuestra verdadera función, la fiscalización, el análisis de los decretos legislativos, que generosamente este congreso los deja pasar casi la mayoría de ellos, los temas de corrupción, y los temas, como se ha señalado acá, de falta de gobernabilidad en el país. No, ninguno de los parlamentarios estamos hablando de ese tema. Horas de horas estamos hablando de propuestas teóricas que se nos traen en medio de un ambiente de sojuzgamiento de la libertad del voto de los parlamentarios. Con todos los años que yo tengo en el parlamento, la verdad es que muy pocas veces, y yo diría que esta es la primera vez que yo me siento con ausencia y libertad a la hora de votar, porque tenemos un presidente que dice que, bueno, pues si no se respeta la esencia, se tendrá que disolver. Y con ese tipo de mecanismos estamos debatiendo, y sabemos perfectamente que las posiciones que estamos asumiendo, y que son en la mayoría de los representantes de las distintas bancadas, contrarias a lo que se ha traído, van a generar un problema político, porque evidentemente lo que busca el presidente de la república es seguir arrinconando a quienes hacen política. La primera, la primera aclarinada de cómo el presidente de la república y este gobierno conceptúa la manera de solucionar las cosas, es que a la primera crisis que tuvo el señor Vizcarra con respecto al tema de la justicia y el señor Inostrosa, la respuesta fue no reelegir a los parlamentarios, ¿no? Y llevar demagógicamente a la población que los parlamentarios no se reelegan. Gran solución para la problemática política de nuestro país, que los parlamentarios no se reelegan. Obviamente, pues, en cualquier parte, un referéndum de esa índole va a salir como salió. Y el señor Vizcarra creyó que salió fortalecido él, ¿no? Que bien, mi respaldo, 60%. Y entonces, ahí comenzó todo este tema, ahí comienza este tema, y seguimos nosotros bailando el minuet que nos están poniendo. ¿Por qué? Porque nos pestamos, no tenemos alternativa, el Congreso está debilitado, los partidos políticos también, no tenemos alternativa al poder enfrentar una situación como es. Y entonces, claro, hay que saludar la predisposición que tiene la presidenta de la comisión de todos los días estar debatiendo, y eso es una propuesta, está bien, estamos todos los días acá debatiendo. Ustedes creen que el gobierno nos va a decir que bien, por lo menos, han debatido. Vamos a votar en contra, porque de acuerdo a lo que está diciendo la mayoría de los parlamentarios, no estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? Vamos a votar en contra. Ustedes creen que van a decir, bueno, han votado en contra en el uso de su ejercicio democrático, pero hay que reconocer que lo han debatido durante sobre él. No, jamás pues el gobierno va a decir eso, el gobierno va a utilizar esto como una bandera más para no seguir cayendo en las encuestas, como una bandera más para no tener que responder por su incapacidad económica, como una bandera más para no tener que responder en las responsabilidades que está teniendo en el manejo socioambiental, por ejemplo, ¿no? O sea, como no, no se hace absolutamente nada en el tema de las bambas, nada, que caiga por su propio peso sobre la égida o sobre el lema de que en el Perú los problemas se resuelven solos o no se resuelven nunca. Entonces ahí están dejando los problemas acá. Y nosotros debatiendo sobre este tipo de temas. Entonces, en realidad ni siquiera es culpa de la comisión. La comisión ha sido convocada y quienes integran este grupo de alto nivel son personas de buena fe, que siempre se han preocupado del estudio de la política, o sea, son personas en ese sentido prestigiadas. Pero, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, pertenecen a corrientes del estudio político teórico. O sea, son partidarios de distintas opciones que puedan haber ellos tenido a lo largo de su carrera producto de sus lecturas, no producto de sus acciones. Y además están imbuidos de un concepto muy común. Sería interesante, ya que es una comisión integrada por ciudadanos particulares, pero que está encargada por el Poder Ejecutivo, que podamos tener acceso a las discusiones que han tenido ustedes. O sea, las actas de las discusiones o las gracias, para saber sobre la base de qué argumentos era que se exponían este tipo de cosas. O sea, cómo es que surgió la idea de hacer estas elecciones primarias abiertas en los partidos políticos. Porque cuando yo comienzo a leer el texto que nos alcanza, y veo que el primer párrafo, el primer párrafo, en donde se contiene la sustancia del diagnóstico, dice algo completamente distinto de lo que se va a obtener si es que aplicamos lo que nos están diciendo. Porque dice, en el contexto de la tercera ola, este es el primer párrafo, diagnóstico del funcionamiento de la política peruana, en el contexto de la tercera ola democratizadora de Huntington en 1993. O sea, se habla de que justamente los últimos años del siglo pasado fueron años de recuperación democrática en muchos países y de dejar de lado, sobre todo en América Latina, a los gobiernos militares. En la década de los años ochenta del siglo pasado, el Perú tenía un sistema de partidos incipiente, pero mucho más representativo e institucionalizado que el actual. O sea, el pasado era mejor, lo dice la comisión. Los partidos políticos lanzaban como candidatos mayoritariamente a militantes, que además, habían desarrollado una carrera política dentro de los mismos. Desarrollaban sus actividades de campaña y proselitismo fundamentalmente en base al trabajo voluntario de sus militantes y simpatizantes. Muy bien. Conformaban bancadas en el Congreso que tomaban un número importante de decisiones como colectivo. Estas actividades daban cuenta de la existencia de colectivos reales, por más problemas que ellos también tuvieron. O sea, lo que nos está diciendo la comisión es que lo que existía en los años noventa era lo positivo. Eran partidos políticos basados en cuadros políticos y personas que se comprometían y tenían identidad con esos partidos políticos. Pero cuando entonces empezamos a leer el resto, nos damos cuenta que ninguna de las propuestas nos va a llevar a esto. ¿Cómo vamos a hacer para que, por ejemplo, se fortalezcan los cuadros políticos de un partido en una elección abierta en la que el partido simplemente es un membrete de carácter electoral? En la que los ciudadanos que no conocen ni saben, y es más, rechazan la vida política y a los partidos políticos, son llevados a tener que votar por un militante de un partido político para que ese militante integre después una lista que también va a ser sometida después a otra elección para ver si pasa la valla electoral o no. No se ve, no se ve que haya una propuesta que vaya con este precepto, el de fortalecer partidos políticos, sus cuadros políticos y las personas que se dedican a la política en forma voluntaria y además con una identificación que no está alrededor de obtener un puesto público, porque también hay un componente excesivamente electoral en este tema. Los partidos políticos efectivamente son, participan en procesos electorales, para eso están, pero no sólo están para eso. Los partidos políticos, como los más antiguos, el partido aprista, el partido comunista, el partido demócrata cristiano, todos se formaron en primer lugar alrededor de ideas, de análisis de la realidad, y en función de ese análisis ellos presentaban una propuesta de carácter ideológico, que podía ser pues neoliberal, marxista leninista, socialdemócrata, democristiana, lo que fuera, pero eran visiones de conjunto, que daban respuestas, por lo general, a la gran mayoría de los problemas que una sociedad tiene. Ahora, hay que decir que en verdad, esto de que haya una idea que pueda resolver la mayoría de los problemas de las sociedades, hoy está en crisis en la mayoría de los países democráticos, y está ocurriendo que ya no hay respuesta para todo, una sola respuesta para todo, sino que se está focalizando más el trabajo político. Pero de eso no se habla aquí tampoco. La tendencia de los países democráticos es que si están empezando a posicionar los partidos que empiezan a tener banderas nicho, le llaman. Es decir, por ejemplo, los verdes. No puede decirse que los verdes tengan una respuesta para todo, pero su bandera es una bandera que está anclada en el tema ambiental. Y en Europa es que donde realmente la democracia más se practica, los verdes acaban de ganar casi, en la mayoría de los países, las elecciones europeas. Los partidos, por ejemplo, que se están estructurando también alrededor de lo que tiene que ver con el género, porque también es un debate mundial. Solamente con esa bandera se estructuran partidos políticos. Entonces, eso, digamos, es algo que va a empezar a darse en el mundo democrático en la medida que la crisis de la explicación total y de las ideologías totales va a llevar a que se focalicen las cosas hacia soluciones concretas y los partidos vayan por ahí. Pero eso tampoco es lo que se está viendo acá. Aquí no se está dando una respuesta a esa tendencia que hay en estos momentos de lo que va a significar el futuro de la política. No se menciona tampoco lo que va a trascender como mecanismo revolucionario de la forma de hacer política alrededor de lo que es ya la revolución digital. Los partidos políticos como el mío, como el de la mayoría de nosotros, por la edad que tenemos, se estructuraron en momentos en los que, por ejemplo, las asambleas eran lo fundamental. Hasta ahora, en mi partido, todas las decisiones se toman en asamblea, de base o a nivel nacional. Y claro, ir a una asamblea ya no es lo mismo que antes. Porque ir a una asamblea y trasladarse en Lima, a un lugar, a otro, con tres horas de tráfico para llegar a una asamblea y ahí no hay quórum o hay menos de quórum y entonces cada uno hace uso de la palabra como estamos nosotros ahora y al final uno habla cinco minutos y después se toma una decisión y por obligación estatutaria tu posición perdió y entonces tienes que adaptar a la posición de la mayoría. Bueno, todo eso ahora se puede hacer con el WhatsApp de la botica o lo que fuera. Sin necesidad de trasladarse a ninguna parte se toman decisiones con WhatsApp y además el hecho mismo de que haya esta interactuación de los militantes poco a poco se traslada justamente a las redes y es en las redes en donde uno se va tomando noticia de lo que dicen sus propios militantes en cada uno de los grupos que se forman en el partido. Entonces ya no es como antes en los que las discusiones deban hacerse de forma tradicional y sobre ideas o pensamientos ideológicos totalizadores. Pero tampoco se menciona nada de esto acá porque esa va a ser una tendencia del futuro. Aquí lo que nos están haciendo es simplemente traer otro tipo de propuestas que ya están en práctica en otros países y que no son ninguna novedad. Pero sí son novedad para el Perú y son novedad porque creo que lo que van a terminar haciendo es perjudicando lo que ya es una tendencia que viene a partir del tema de la ley de partidos políticos. Cuando hubo la discusión de la ley de partidos políticos muchos sosteníamos la tesis de que una ley que regimentara los partidos políticos iba a terminar burocratizándolos y es lo que ha ocurrido. El trabajo burocrático al interior de un partido político es cada vez más, o sea, requiere mucho más esfuerzo por parte de sus militantes. El señor Echeverría entiendo que ha sido personero, o sea, el personero ya, para comenzar, tiene que ser abogado de todas maneras y ya el ser personero electoral ya es casi una especialidad como ser penalista, civilista, lo que fuera, por la cantidad de reglamentos que la ROP y el OMPE y la RENIEG tienen para justamente tratar el tema de los partidos políticos. Y encima, como hay ahora la llamada justicia electoral, que está compuesta por jueces, que trasladan pues su forma de concebir las cosas, que es el ámbito de la judicatura y sobre todo la del derecho penal, la trasladan al ámbito de los partidos políticos, emiten sentencias y esas sentencias pues son inapelables, etc. Y en función de esos criterios, los partidos políticos están sometidos permanentemente a todo tipo de trabas, a todo tipo de obstáculos y se les hace extremadamente complicado armar candidaturas, presentar nuevas directivas, o sea, una serie de dificultades. ¿Cómo se va a hacer para que haya encima de todo esto partidos políticos integrados por voluntarios, por personas que no cobran, que se pueden, a la primera que quieren pararse e irse de donde están? ¿Cómo se puede hacer un proceso de elección interna en la que no se sabe cuántos ni quiénes van a ser los candidatos para comenzar? O sea, cuando el ciudadano, la primera semana del mes de octubre, tenga que acudir a el ánfora que le corresponde, ¿qué información va a tener de quiénes son los candidatos internos de cada partido político? Presumo que se está hablando solamente de candidatos al Congreso. No sé si esto se va a trasladar para candidatos a a las alcaldías, a los distritos, o al Parlamento Andino, nadie habla de eso, pero el Parlamento Andino, no sé por qué sigue existiendo, pero ahí está, este, no, presumo, porque no se dice que va a ser para candidatos al Congreso. ¿Cómo van a ser esos candidatos al Congreso para que su nombre aparezca en una cédula de votación y el ciudadano puede escogerlo? Tendría que haber, no sé, boletas de cada partido, entonces primero escoger la de partido y sacar ahí y empezar a buscar el nombre. ¿Cómo hace ese ciudadano para que los ciudadanos lo escojan a él? Tendría que haber un periodo de campaña electoral, ¿no es cierto? O sea, la campaña electoral hoy, en la que cada partido político, por ejemplo en Lima, presenta 35 candidatos, ¿cómo sería si en cada partido político hay 100 candidatos? Y además, no van a ser los partidos políticos que pasaron la valla, van a ser todos, porque la valla se va a determinar en función de la asistencia, o sea, pueden haber 40, 50 partidos políticos postulando con 100 candidatos cada uno, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo serían las calles de Lima con la propaganda de cada uno de esos candidatos? Porque va a ocurrir lo que ya ocurre ahora, que también se meten en estos temas los municipios, o sea, los partidos políticos no solo tenemos que lidiar contra el jurado nacional de elecciones, contra la OMP, contra el RENIEC, también tenemos que lidiar contra los bancos, porque los bancos así nomás no le aceptan que venga usted y abre una cuenta en nombre de un partido político, o sea, eso da miedo, dicen, ¿no? Ni hablar, ponen un montón de trabas. Y por supuesto, a la hora de abrir la cuenta, usted pone la cantidad que fuera, en ese mismo momento ya lo están embargando, porque uno de los dos mil municipios que tenemos en el Perú ya le puso una multa a usted porque alguien por ahí pintó en una pared, está embargado. Yo diría que casi todos los partidos políticos hoy tenemos cuentas embargadas. Y entonces, ¿qué se hace? El tesorero tiene que abrir cuentas a su nombre. ¿Y qué sucede? Viene el Ministerio Público y le dice el lavado de activos. Y después entonces dice, para mejor investigar, organización criminal. En eso estamos hoy los partidos políticos en el Perú, y ustedes nos vienen con esta propuesta, como si los que estuviesen haciendo las elecciones internas tuviesen sueldo, tuvieran que responder funcionalmente. No, pues. Son voluntarios, son militantes. Además, entraron al partido político alrededor de una idea, y se forman como cuadros políticos para ir a la sociedad, y entonces tratar de convencer, tratar de hablar, tratar de estructurar, formar sindicatos, formar comandos universitarios, formar clubes de madres. Todo eso se forma con dirigentes políticos que están en la sociedad. Nada de esto se recoge acá. Esto es electoral, electorero. No tiene, entonces, esto, Presidenta. Si no, simplemente, el buen trabajo y la buena fe de un grupo de intelectuales. Que dicho sea de paso, como dijo el congresista Rosa, no solamente son de Lima, sino que sólo son de la Universidad Católica. ¿Por qué no participó San Marcos en esto? ¿Por qué no participó cualquier otra de las universidades donde se hace debate? Solo son de la Católica. Mi universidad, cuidado, ¿eh? Y me he puesto a ver la relación de docentes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, y todos los que eran mis rivales políticos en la época de los años 70, que militaban en PKR, en Vanguardia, en todo, todos esos son profesores. Entonces hay un sesgo, pues, hay un sesgo. Legítimo, por supuesto, la universidad, este, es una universidad prestigiada, de las mejores del Perú. Pero entonces, el resultado es que estamos debatiendo un tema que estoy absolutamente seguro no va a arribar a buen puerto. Y ya estamos viendo que hay vacíos, como los que señala el congresista Quintanilla, que el tema de los movimientos regionales y locales, escapa de esto, y entonces van a quedar un poco en el aire, como que se les estuviera ilegalizando. Y entonces se va a necesitar también legislar al respecto. Entonces vuelvo al tema inicial, Presidenta. ¿Qué va a pasar? ¿Usted nos va a traer un proyecto recogiendo lo que se está diciendo? Si usted trae y recoge con absoluta fidelidad lo que aquí se ha dicho, va a tener que ser un documento en el que o haya una modificación profunda o simplemente se rechace el proyecto. Y entonces allí vendrá la consecuencia política. Y si la consecuencia política va a ser, interpreto que el voto de confianza que se realizó hace un mes no fue verde, sino rojo, vamos a entrar en una crisis política. Entonces pregunto, ¿los parlamentarios están dispuestos a entrar en esa crisis política o van a ceder para poder continuar en el cargo? ¿Y nos van a poner en esa situación? ¿Eso va a beneficiar al país? Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una evaluación política, ya no del fondo de estos temas, porque evidentemente ya los hemos mencionado una y otra vez, sino de las consecuencias políticas de nuestra acción. Y yo creo, Presidenta, que no podemos comulgar con ruedas de molino. No podemos nosotros aceptar que el Congreso sea arrinconado. No podemos nosotros aceptar de nuevo un mecanismo plebiscitario de arrinconar a los parlamentarios. Ya hemos visto cómo funcionó el plebiscito del año pasado. Junta Nacional de Justicia no existe. Es único, es terrible, es lo único que fue cogido. Al final le sacaron un trapito sucio y tuvo que renunciar. Fuera. ¿Quién va a querer presentarse? ¿Quién va a querer presentarse? Hecho en ese ambiente. Hecho en ese ambiente. Y entonces, claro, alrededor de eso, el señor Vizcarra quiere buscarse puntos políticos. Quiere aparecer pechando. Y claro, el Congreso será su piñata. No podemos aceptar eso, Presidenta. Entonces yo simplemente le sugeriría que como ya estos temas, y este sobre todo el de la democracia interna, los hemos venido debatiendo, y no es la primera vez, es la tercera, cuarta vez, usted va a obtener un premio de tolerancia democrática, se lo aseguro. Pero ya también todo tiene un límite. Y yo le propongo que ya dictamine. Que para la próxima nos traiga una propuesta de dictamen y podemos votarla. Porque seguir dándole vueltas a esto, Presidenta, lo único que va a hacer es llevarnos, llevarnos a una situación de debilidad muy grande, y eso va a perjudicar seriamente al país. Nosotros tenemos que recuperar la agenda del debate nacional sobre los temas más importantes que están ocurriendo en nuestro país. El tema más importante para el señor Vizcarra, reitero, era pues la no reelección de los parlamentarios. Ya bueno, ya lo consiguió. Ahora el tema más importante es este, que hay elecciones internas, abiertas. Incluso el congresista, o el HM acaba de enseñar, está muy bien dateado él, que ya se está hablando de cambio de gabinete, ¿no? Ya se están mencionando nombres. O sea, lo mejor se queda hasta el gabinete, antes que el Congreso. Entonces, Presidenta, yo creo que es bueno ya ir poniéndole fin a esto. Se está debatiendo de la mejor buena fe. Era importante escuchar un punto de vista de un experto con una visión distinta, porque la política es así. No hay unanimidades, hay puntos de vista distintos. Y es importante que nosotros ya digamos hasta aquí y al voto. Porque si no, Presidenta, vamos a seguir cayendo en el juego. Y en este juego de no pensar en los temas de fondo, como ha señalado la mayoría de parlamentarios, nosotros también salimos perdiendo. Y nuestros partidos también, Presidenta. Gracias. Gracias, Congresista Mulder. Congresista Gino Costa.